Este es el cable tipo C y P8. ¡Como un pulpo! 6 en 1. Nos llegaron las extensiones de uso rudo. Ese nos llegó a 109, amiga. Viene muy completo. Hola, corazones. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estoy aquí en la plaza Colombia número 66. Esta plaza ya saben que tiene dos accesos. Una que sale a República de Colombia, 66. Y la otra que nos queda más cerca, que sale a República de Bolivia, número 55. Ellos llevan por nombre Comercializadora Golden, pero ahora estamos en el local 19, donde manejan muchísima herramienta y cositas para el hogar. Vamos a pasar y nos va a atender la señorita. Hola. Mira, dinos, ¿qué hay en tu tienda para ofrecer? Mira, amiga, hoy tenemos, nos llegó mucha variedad. Nos llegó desde candados nuevos, como este, mira. Este candado lo tenemos a 66 pesos. De este candado te puedo vender tres piezas. Manejamos tres precios. Y aquí te presento este. Este es precio mayoreo, por docena y por caja. Arriba de 20 pesos te puedo vender tres piezas. Si el precio es menor de 20 pesos, como la clavija, de 5 pesos. De esta sí, esta es por docena. Los precios más bajos, obviamente, esos ya son por docena. Los precios más elevados, esos sí te los pueden vender. Este que está en 105, amiga, que es arriba de 100 pesos, sí te puedo vender una pieza. Este de 13 pesos, que es menor de 20 pesos, te puedo vender. Este es de seis piezas. A partir de seis piezas, mínimo. Arriba de 20 pesos, tres piezas. Tenemos las clavijas metálicas a 9 pesos. Obvio, este es un precio por docena. Mayoreo. Mayoreo. Mayoreo por docena. Y este sí es, o sea, este es por dos. O sea, este sería así. Mínimo 12 piezas. 12 piezas. Este es un Stinson. Este sí te puedo vender una pieza, porque está arriba de 100 pesos. Este es el nuevo también que nos llegó. Otra llave de Stinson a 87 pesos. Este sí sería tres piezas, amiga. Tenemos uno más pequeñito de 82 pesos. Estos nos acaban de llegar. También estas pinzas para corte de alambre. Miren, son muy prácticas. Estas nos llegaron a 38 pesos. Llegaron en un precio muy accesible. De 38 pesos por mayoreo. De estas sí son tres piezas por modelo. También nos llegó el disco. Este. Este, el disco para concreto. Este es el precio mayoreo por docena y por caja. Este sí es de tres piezas a 26 pesos cada disco. Este y también nos llegó este. El de sierra. A 25 pesos la pieza. De este también te puedo vender tres piezas. Este kit de herramientas nos llegó a 49 pesos, amiga. Viene muy completo. Sí hay varios modelos diferentes. Mira, este de 49. Este también nos llegó a 49 pesos. Este. Es que este es desarmador joyero. Son muy finitos los desarmadores. Mira, este juego. Este kit de matraca nos llegó a 126. De este también les podemos vender una pieza, amiga. Porque sube los de los 100 pesos. Ajá. Y ya más o menos ustedes le van agarrando el modo. Lo que sea mayor de 100 pesos desde una pieza. Y para abajo les venden. Depende el precio de seis piezas o de tres piezas por modelo. Pero los precios son súper accesibles. Para que ustedes también puedan hacer negocio. Mira, este es el pasador, amiga. Este nos llegó a 9 pesos. Obvio, este es por docena. Ajá. A 9 pesos cada una de estas. 9 pesos. Pero este se vende por docena. Ajá. También nos llegó el nivelador. Nos llegaron dos tipos. Niveladores por acá. Este es de 87 pesos. Este sí se maneja a un precio de tres piezas, mismo modelo. Y nos llegó el más pequeñito a 75 pesos, amiga. 87 y 75. Nos llegó el blister de candados a 150 pesos. De este también podemos vender una pieza. Lo que es este y este también. Miren, 125 este. Y ya blister más pequeños como estos en 37 pesos. Mira, también nos llegó el super blue. Toda la planilla a 18 pesos. Esa te puedo vender, sí, seis pies a seis planillas de estas. Y te saldría a 18 pesos cada plantilla. Por blister. Sí. ¿Dormillador? Desarmadores. Ajá. Es un descomendador. Miren. Ese nos llegó a 109, amiga. Viene muy completo. Trae seis piezas. Súper bien. ¿109 pesos? 109 pesos ese, amiga. También nos llegó el guante. El guante con 12 piezas. Mira. 12 pares. Ajá. Son 12 pares. Mira. Y se vende por docena. Este cada parte viene saliendo a 6.50, amiga. Ya por mayoreo, pues te sale más barato. O sea, por docena, sí, a seis pesos. A 72 el paquete. Todos los paquetitos, 72 pesos nos llegó este también. Este nos llegó a 15 pesos. Martillito con desarmador. De ese serían seis piezas. Mínimo seis piezas. 15 pesos nada más. También nos llegó la tarja. En cuatro piezas a solo 14.50. Esta también son seis piezas. Nos llegaron las extensiones de uso rudo. que tenemos de 10 metros a 89 pesos. De estas son mínimo tres piezas. Tenemos la de 5 metros, la de 25. Esta de 5 metros, la tenemos a 38.00, tres piezas también. De esta que es de 2 metros, igual serían tres piezas. Tenemos esta de la multifuncional, nos llegó a 37 pesos. mayoreo, tres piezas, y de esta pues también serían tres piezas. Este es más de 6 metros a 69.50. Y también tenemos la de uso rudo de 5 metros, a 50 pesos, amigas. Igual mismo tres piezas. ¿Qué más nos llegó? Ah, pues nos llegaron flexómetros. Nos llegó este de 5 metros a 19 pesos. A 19 la pieza, de mayoreo. Y así llevan 12 piezas, le sale a 18.50. Y a 18 por caja. También tenemos este, que es de 3 metros, a 19.50. Tenemos el de 7 metros y medio a 38 pesos, amiga. 7 metros, 38 pesos. 38 pesos, y nos llegó este también de 10 metros. De 10 metros a 50 pesos, por docena a 47 y por caja a 45. De este serían tres piezas. Nos llegó esta igualmente la baraja, nos llegó por docena, trae 12 la baraja. Digo, a 17. 17 por docena, 18 al mayoreo. Este es el encendedor mechero. Lo tenemos a 17.50 de mayoreo. De este sí son seis piezas también, amiga. Porque es menor de 20 pesos el precio. Acá tenemos el calentador de agua. Nos llegó a 20 pesos la pieza. De este, pues sí se pueden llevar tres piezas, está a 20 pesos la pieza. Los cutes, amiga, nos llegaron por diferentes precios. Nos llegó este, el más grande, nos llegó a 9.50 de mayoreo. Vamos a secar uno para que lo vean. La verdad está muy bueno, ¿sí? ¿Listo? 9.50. A 9.50 de mayoreo serían seis piezas. Seis piezas mínimas. Tenemos la tira de cúter, de esta es una tira de docena, a 22 pesos, a 20, a 22, este. Y tengo este más grandecito de 29, más económico son estos. O tengo este de 5.75, igual la pieza, pero igual es por docena. Por docena. Por docena. Bastante cúter. Sí. Este es el acabado que nos comemos. Ah, mira, nos llegaron. Este es un martillo de goma. Nos llegó a 23 pesos, la verdad llegó súper accesible. Nos llegó este. Martillo de goma, 23 pesos y este tipo de martillos tapiceros. Martillo tapicero. A 37, amiga, de mayoreo este. Y este pequeñito, a 19 pesos. También nos llegó la cruz, de nueve medidas, que tiene de 8, 9 y 10. Nos llegó a 15 pesos. Ya por docena te sale a 14.50. Tenemos este, de 60 pesos, amiga, más resistente. 60 pesos, chicas. Mayoreo. Mayoreo. De este sí se pueden llevar tres piezas, porque el precio lo dice. Este es por docena. Este es por docena. Este es de cuatro piezas que podemos venderles. Cuatro piezas del martillo. Cuatro o cinco piezas. De este sí igual, 37 pesos. Y este igual se pueden llevar cuatro, cinco, seis piezas. Arriba de cuatro. De casualidad, ¿no? ¿Los cinturones de seguridad? Tengo la cinta doble cara, a 16.50 por docena, te salen 16. Entonces, tengo el paquete grande. ¿Está ahí un par? Ajá, o sea, un par. Sí, así. Exactamente. Y en el dos. Sí, exacto. Tenemos este, estos desarmadores, este juego de dos. Nos llegó muy, la verdad, muy económico, a 13 pesos. La pieza. Este sí sería mínimo seis piezas. De este. Para que se lleven un precio de mayoreo. Ya por docena, te sale a 12.50. Tengo este. Que es un juego de cuatro. A 13 pesos igual. Ya igual por docena, te sale a 12.50. Desarmador de golpe. También tenemos este paquete de 95 pesos. Este igual podrían ser dos piezas. Este igual, porque casi se acerca a los 100 pesos, podríamos vendérselos dos piezas. Y así llevas una pieza de este, pues a lo mejor igual te damos. Pero sí, de este serían dos piezas. También nos llegaron todos los desarmadores. Mira, nos llegaron estos candados. A 48 por doce, por mayoreo. Tres piezas. Este, este más pequeñito. De este sí se vende por cajita. Viene a 12.50 cada candadito. Y trae seis piezas. Mira, tres. Viene así. Y de este, que nos llegó a 14.50. Y también trae seis piezas la cajita. Trae tres llavecitas. Hay varios tamaños. Ya cuando ustedes vengan, se van a dar cuenta que pueden. Ya pueden escoger de acuerdo a lo que sea su necesidad. Tenemos este también. Reversible. A 10 pesos. El mayoreo es el doble. Este. Este que es también de dos puntas. Más largo que este. Este está más cortito. Pero este sí. Doble punto. Este lo tengo a 12 pesos por mayoreo. Este son seis piezas. De todo esto de aquí son seis piezas. ¿Por qué? Porque el precio es más accesible. Este es desarmador a 13 pesos. Este es el desarmador 13. El desarmador americano. El de trompito, amiga. Lo tenemos a 5.50. O sea, este es igual. Sería por seis piezas también. Este. El desarmador de golpe. Lo tenemos a 17. Lo tenemos a 17, amiga. 17 de mayoreo. Seis piezas igual. Tengo otro. Este nos llegó a 10 pesos. Este es más larguito. Nos llegaron de dos. Tenemos de los dos. Plano y cruz. Igual el desarmador americano. Pero este es reversible. Ahí va. Este está a 13.50 de mayoreo. Bueno, y la lamparita. Bueno, esta que sí. Esta la tenemos a 31. Igual de mayoreo. Es muy práctica. Como un pulpo. Seis en uno. Está muy práctica. ¿Qué precio? Hasta para el bolso. Este está en 31 de mayoreo mínimo. 31 de mayoreo mínimo. Seis. Seis. De estas sí. De estas se pueden llevar cuatro piezas. Ajá. Sí, porque sí está arribita de 20 pesos. Lo que está a menos de 20 pesos son seis piezas. Como las, este, la clavija, los desarmadores, la clavija metálica también pues sí tienen que ser seis piezas. También tenemos este jueguito de candados de tres piezas a 37, amigamente. 37 de mayoreo. Estas sí son seis piezas. Son un jueguito de tres. Tenemos este también, el que te comentaba, es un blister de seis, más económico, a 125. Vean. Mira, también nos llegó la cegueta. Este paguetito te trae diez piezas, sale a tres cincuenta, bueno, cada una. Se te puede vender un paquete así si tú le quieres un paquete o también se te puede vender la cajita completa. Trae cincuenta, también. Tenemos la lámpara para la bicicleta, las puñas, de trece cincuenta, la bolsita. Trae cinco diferentes. Ah, no, son cuatro. Cuatro, perdón. No. Cuatro tamaños. Y te mostramos. Hay el candado redondo también que nos llegó nuevo. Este redondito, a 70 pesos. Y este que nos llegó de 70. Este igual, el mismo precio. Candadito redondo. Son nuevos. Esos nos llegaron a vender. Modelitos nuevos. Y el cauchín. También tenemos el cauchín. Este, que lo tenemos 87 pesos. Así es. El cable para grabadora, mía. A seis setenta y cinco de mayoreo el cable. Vamos. ¿Para celular? Ah, sí, mire. Para el celular. Tenemos varios colores. Aquí están. Seguidos, varios colores. Tenemos para entrada del DVD también. A once pesos. Y el convertidor también de ocho pesos. Este está a once. Y este está a ocho. ocho, setenta y cinco de mayoreo. De estos sí, mínimo seis piezas. Sí, mire. De estos sí. Como macho. Mi cable macho. Este es de catorce pesos. Este sí sería mínimo seis piezas. Tenemos la pistoleta de silicón a 40 de mayoreo, mire. Estas sí son tres piezas. Estas sí son tres piezas. También tenemos las lupas. Las lupas las tenemos en tres diferentes tamaños. Esta es la mediana, grande y grande. La tenemos de diecinueve, veintitrés y dieciséis cincuenta. También aquí están las calculadoras. Tenemos desde treinta y siete pesos hasta cincuenta y siete. Este es más pequeño. Tengo de treinta y siete, treinta y cinco y treinta y cuatro por caja. Este es el precio de por docena. Esta es más grande y es de cincuenta y siete. Y la tengo por docena cincuenta y cinco. Tenemos las tijeras. A solo quince pesos, amigas. Estas también son cuatro piezas. Cuatro piezas mínimo para la de... Quince pesos. Están súper económicas. Tenemos este jueguito de plumines. A solo sesenta pesos la cajita. Trae dos. ¿Plumonero? Así se ve. Yo necesito un martillito. ¿Martillito? Tenemos también estas tijeras. Estas están de madera. Estas están a ocho cincuenta. Estas sí es por docena. A ocho cincuenta la pieza. Y tenemos estos pesos a diecisiete cincuenta. Estas por pieza, pero igual. Por docena se venden. Y este paquete de pincel. Este está a trece pesos y se vende igual. Seis piezas, seis paquetitos. Abrazaderas. Estas las tenemos a veinticuatro pesos por pieza. Pues ya nada más son piezas únicas. Por eso las tenemos ahí. Ya nada más serían. Ya nada más serían. Llegan, ¿no? Sí, no llegan. Por eso no la hemos... La tenemos a... Bueno, esos detallidos que no les pasamos son mercancía. Aquí ya tienen poquita, pero la trabajan constantemente. Así que en un par de semanas les vuelve a llegar. Nosotros ya tenemos abanico, que nos sale a ciento catorce la docena. Los platos no son más o para bebés. Tenemos desde siete pesos también. Tenemos un punto alto, que es la cuchara desechable y el tenedor. Tenemos a dieciséis y cincuenta mil paquetitos. Con cincuenta cada uno. Con cincuenta. Y estos platos de fiesta todavía hay? Sí, estos de bebé todavía hay. Esos platos todavía teníamos dos. ¿Cuánto? ¿Diez? A diez pesos. Ajá. De ese sí, mínimo pesos seis. La docena para que se pueda agradecer precio. Tengo ahorita esta pluma muy bonita, la verdad, ahorita que se está vendiendo mucho, que es por lo del unicornio y todo eso. La pluma con luz. Ahí está mi prenda, le borras a ese video. Así que una se ve. Miren qué bonita queda. ¿Qué precio? Esta tengo sesenta paquetitos. Que trae doce. Doce. Es de luz. ¿Y esta? ¿Y esta? Estas plumas, estas son de treinta y seis pesos la caja. Estas son las económicas. El abaco, ¿qué precio? Ese lo tenemos en veintitrés pesos. Es del grandecito, ¿eh? Veintitrés pesos. Mínimo. Tres pies. Tres. Aquí tenemos los cepillos para bebés. Bueno, para los niños. Tenemos varios modelos. Nos sale a tres noventa y nueve cada cepillito. Y tenemos este modelo. Tiene el paquetito, se los muestro. Ajá. Así. Trae doce cepillitos. Más o menos que sale cuarenta y ocho pesos este paquete de doce. Cuarenta y ocho con doce. Este trae su... Me encantan estos porque traen esta protección. A mí me encanta comprar esta. Esta. Ajá. Para que lo tapen cuando... Sí. Ya lo desocupen. Que siempre esté tapadito. Sí. Esta viene... Todos vienen así por docenas. Todos son por docenas. Pero cada uno te sale a tres noventa y nueve. Pero ya en la docena pues viene surtida, ¿no? Ah, sí. Son... Vienen de colores. Mira, este viene así como de caballito. Este viene de animalitos. Este viene como perrito y eso. Mira, este es el de los caballitos. Pero acá te digo otro que viene más surtida. En colores, mira. Son los perritos. Changuitos. Viene de niño y de niña. Tiene un control. Este control es universal. Este lo tenemos a 17.50 de mayoría, amiga. 17.50. Este es el cable tipo C y B8. Este es para el celular, ¿no? Para el celular. Cada uno te vale a 20. Son tres piezas. Este 20 y este 25. Ahí está. Mínimo tres piezas. Suma y oreo. Sí, sí. La broca. De un cuarto. De un cuarto. Bueno, esta viene así el paquetito. ¿De cuántas trae estas? ¿Seis? Seis o cinco. Cinco piezas. A cinco de mayo. Roca para concreto. Cinco pesos mayoreo. Bueno, como verás, pues nos llegó bastante... Mercancía nueva. Mercancía nueva. Y todavía nos faltan, nos faltan llaves de cruz. Les está llegando más y más mercancía para que ustedes vengan a visitar la tienda. Les recuerdo que están ubicados aquí en República de Colombia número 66. Y que esta plaza, aquí de este lado, encuentran República de Colombia 66. Pero del lado opuesto hay otro acceso que es República de Bolivia. Aquí, número 55. Este local número 19. ¿Ustedes están realizando envíos? Sí, amiga. Arriba de tres mil pesos hacemos los envíos. ¿Lo manejan por cualquier paquetería? Por FedEx. Casi más es la que manejan. FedEx, Estafeta y Castores. ¿Y sus horarios de atención aquí en tienda? Es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿De lunes? De lunes a sábado. ¿Sus formas de pago? ¿Efectivo? Sí, efectivo. Solamente en efectivo sus formas de pago. ¿Nos atendió la señorita? Más allá. Aquí los esperamos y es un placer atendernos todos los días. Visítenlos, nos van a estar esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Nosotros solamente les dimos un recorrido de todo lo que hay en el momento. Pero recuerden que les llega producto nuevo. Como por ejemplo, allá estoy viendo también cepillos para maminas. Estoy viendo también cortineros. Hay muchos detalles y les llega mercancía nueva constantemente. Me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.